¿Qué tal amigos de Enfoca tu Ritmo? Y pues en esta ocasión tenemos que presentar una carrera súper especial a una persona súper especial que siempre hemos apoyado porque esta, fuera de ser una carrera competitiva, esta sí es una carrera con ayuda. Yuzi, gracias por tomar los micrófonos de Enfoca tu Ritmo y cuéntanos de tu carrerita, cuéntanos de ese evento que se nos viene encima. No, pues gracias Héctor. Pues ahí viene, estamos muy, muy emocionados porque la verdad le estamos dando un giro a las carreras que normalmente son aquí en Cancún. Ahorita este va a ser de fiesta, va a ser de alegría, de ayudar más que nada y pues los invitamos a que vengan a la carrera Neón que va a ser la primera carrera que vamos a tener aquí en la Fundación de Neón y pues vengan, vengan. Esta es una carrera, señores, fuera de lo normal. Primero, la carrera es para Fundación Aitana, que como saben es una institución que se dedica a atender casos de cánceres en niños. Niños y jóvenes. Y jóvenes, muchos años ya ha estado. Como saben, Aitana siempre ha estado pendiente de todos los casos de cáncer a nivel nacional, ¿se puede decir? Sí, estamos, pues nuestra visión es aquí en el estado, pero sí hemos apoyado a otros niños de otros estados. Ahorita vamos a mandar medicamentos a Chiapas. Hemos dado en Oaxaca, hemos dado en Campeche, en donde a veces lo requieren. Mandamos, mandamos a Monterrey. Hacemos ese intercambio con otras asociaciones porque estamos a nivel nacional en una alianza de asociaciones para puros niños con cáncer y a veces ahí intercambiamos también. Correcto. Pues así, a grosso modo, es una super institución que pido de verdad que se apoye y esa es una carrera increíble, es una carrera de neón. Va a ser en la noche, en Malicón, Tajamar. Tenemos una playera padrísima. Ya tenemos la playera por aquí. Por ahí anda, pero ahorita la pedimos. Nosotros se les pedimos la playera, va a ser con luces de neón. ¿Qué día? Va a ser el 23 de noviembre. A las 6 de la tarde estamos citando para que se puedan pintar porque vamos a tener pintura neón. Vamos a ir y poder salir a las 7 de la noche. Y va a ser de veras. Vayan con todas las luces que puedan ustedes. Ahí se les va a dar una vara. Pero si ustedes tienen lentes, tienen, porque a veces han ido a fiestas neón o han ido a diferentes tipos y tienen en casa, llévenlo. Porque va a ser diversión, va a haber música, va a haber... De veras, se lo van a pasar increíble. ¿Dónde nos podemos inscribir? Se pueden inscribir en el kilómetro cero. Ahí vamos a estar. Vamos a estar también en este... ¿Cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. De que está por la ruta 4 y 5, que son canchas grandes. Ajá. Bueno, se me fue. Pero si no, vamos a estar en Fundación Aitana también. Tenemos un código QR donde también te puedes inscribir. No hay pretexto para que tú te puedas inscribir y lleves a tu familia. Puedes llevar hasta el perrito si quieres. Porque también, pues, a veces no tenemos hijos, pero tenemos a nuestras mascotas que las queremos. Entonces, todo mundo puede ir a divertirse y a pasarla en grande. Pues, perfecto. Aquí va a estar apareciendo ahorita en el video el código QR para que lo puedan leer. Le pongan pausa y lo puedan leer. De verdad que es una carrera, les digo, chicos, esa sí es una carrera con causa. Por favor, únanse. Vénganse a divertir. Vamos a pasarnos esa noche padrísimo. Echando relajo ahí en Malejón, Tajamar, lleno de luces, lleno de... Lleven a todos los niños que les encanta este tema. Y, pues, a una super causa. ¿Algo más que quieras agregar, Josie? Pues, como si nuestro lema dice, nadie lucha solo. Únanse, ayúdennos a llegar a esa meta. Nuestra meta son 1.500 corredores. Esperemos que lleguemos a más. Y vayan, diviértanse, pásensela en grande. Y que sepan que cuando se da de corazón, se devuelve. Y se devuelve el doble. Porque todo lo que ustedes nos ayuden va a ser para los medicamentos y estudios de los niños con cáncer de aquí del estado de Quintana Roo. Así es, Josie. Así que, amigos corredores, banda correlona, échenos la mano. La verdad, yo sé que así se puede. Todos los años le hemos apoyado. Ya varios, tres años que nos hacía la carrera, ¿verdad? Desde la pandemia, tuvimos que cancelar la que teníamos ya para la pandemia. Y pues viene ahorita y venimos con todo, con todo, con la diversión. Y que este no sea el primer año, sino que de esta carrera, cada año tengamos la carrera Neón. Neón, claro. Pues, dalo por hecho. Vas a ver que vamos a estar ahí presentes. Y bueno, gracias. Y los esperamos ahí en la carrerita Neón. Y recuerden, antes que nada, enfoquen su ritmo. Y vámonos. Gracias.